Premio Gestor de Flotas del Año Los nominados son Francisco José Álvarez Muñoz, de Calidad Pascual Actualmente somos aproximadamente unos 2.500 empleados de los cuales tenemos 650 vehículos seguidos empleados para que puedan desarrollar su actividad profesional La parte fundamental para llevar una buena gestión de la flota evidentemente es la elección del vehículo es decir, hay que elegir el vehículo adecuado para que nuestros conductores puedan desarrollar su actividad profesional con las mayores ganancias posibles Básicamente los vehículos que actualmente tenemos en la flota son vehículos diésel vehículos de gas licuado que es más del 80% y una parte de vehículos eléctricos La gestión y la elección del vehículo de la flota básicamente la solemos enfocar en dos grandes bloques El primer bloque es que nos gusta saber la opinión de nuestros conductores y que opinan ellos sobre el vehículo que están usando y tenemos un segundo grande bloque que también es el más importante en el cual de cada elección del vehículo siempre nos guiamos por tres pilares fundamentales un pilar medioambiental un segundo pilar que es el pilar social es decir, dando formación a nuestros conductores y una parte económica la cual queremos reducir por lo que son costes de cuotas y costes de consumos de combustible Todos nuestros vehículos tienen un sistema de geolocalización de última generación En todo momento sabemos qué tipo de actividad tienen nuestros coches y el tipo de uso que se les está dando Esto nos ha permitido generar una serie de informes mensuales que enviamos a toda nuestra red en los cuales estamos controlando el kilometraje que hacen nuestros vehículos y el consumo de eléctrico combustible que realizamos y el número de emisiones Salvador Bustos Rodríguez de Sanofi En España somos 1.100 empleados y contamos con una flota de 550 vehículos actualmente La flota está compuesta básicamente de todo turismo turismos para la fuerza de ventas y turismos para los managers En Sanofi entendemos que la política de flotas es un elemento clave en la gestión de los recursos humanos como un elemento motivacional y de retención de los empleados incluso en ocasiones actuando como un elemento de atracción para futuros empleados Un ejemplo de nuestras motorizaciones es que deben de cumplir con la norma Euro 6 y deben tener unas emisiones por debajo de los 120 gramos o por ejemplo en seguridad vial todos los vehículos deben de haber obtenido la puntuación 5 estrellas en el test de EuroCamp Sanofi puede decir con satisfacción que cuenta con más de 11.000 árboles plantados en distintos bosques de la geografía de nuestro país Nuestro programa de seguridad vial se basa principalmente en tres pilares que son las herramientas, la cultura y la formación Se trata de ofrecer a nuestros empleados esas herramientas que son los vehículos afianzar la cultura de la seguridad vial en la organización y por último formar, sensibilizar a nuestros empleados en una conducción segura, eficiente y ecológica Entre los años 2008 y 2015 la siniestralidad se redujo más del 52% y los accidentes de trabajo en un 85% Para mí las siglas PSP Precios, Servicio y Política es la gestión base de una administración de una flota Jacinto Gómez Hinojo de Emasesa Aguas de Sevilla En Emasesa la empresa pública de Aguas de Sevilla es fundamental nuestra flota compuesta por más de 200 vehículos de distintos tipos entre ellos híbridos y eléctricos La selección de estos vehículos atiende a criterios de funcionalidad y de eficiencia Seleccionamos también a nuestros proveedores de renting y talleres por concursos públicos valorando economía y atención abordamos un ambicioso proyecto de gestión automatizada de nuestra flota Este sistema nos permite generar eficiencias en la gestión administrativa la asignación de tareas la gestión de multas siniestros mantenimiento control de repostajes etc. Pero la funcionalidad que más eficiencia nos está aportando es el módulo de reserva para la gestión de coches compartidos o pool que asigna al solicitante el vehículo más eficiente de todos los disponibles en ese momento La acogida del sistema ha sido satisfactoria a ello ha contribuido sin duda la concepción del sistema como una herramienta de gestión y no de control Después del primer año de funcionamiento los resultados compensan ya los costes del sistema a lo que habría que añadir la reducción de emisiones y la optimización de la gestión administrativa José Daniel Rivera Rodríguez de Gas Natural Fenosa En total estamos hablando de unos 2.000 vehículos en España y 5.000 en todo el grupo En cuanto a la flota de España de esos 2.000 vehículos aproximadamente la mitad 50% son vehículos industriales la otra mitad los otros 1.000 que faltan pues son turismos de los cuales 150 son vehículos gerenciales y el resto son turismos puramente operativos Gas Natural Fenosa ha hecho de la seguridad un emblema en su gestión y un elemento muy importante en su imagen de marca en colaboración con la Dirección de Prevención de Riesgos se han lanzado infinidad de campañas y de iniciativas orientadas a concienciar y a formar a nuestros conductores y a toda la plantilla en general de la importancia de una conducción segura Segundo principio ha sido el de la búsqueda de un nuevo modelo de gestión especializada lo que se ha perseguido es optimizar económica y operativamente la flota a través de un partner especializado que asuma la gestión integral del servicio la flota de Gas Natural Fenosa es una flota muy muy diéselizada aproximadamente el 80% de la flota funciona con diésel y dada pues el creciente concienciación social por el tema medioambiental hemos tenido que empezar a deshacer el camino recorrido por el diésel y buscar una fuente de energía un carburante más limpio y sostenible como el gas natural calculamos que aproximadamente pues un 20% de ahorro en términos de energía primaria o incluso un 25% por kilómetro recorrido de energía de energía el 24% de energía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.